Música Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que ti Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino y a todo termino Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigos y ahogar la decepción Tú espetas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue una hembra que a tu alma no la olvida Que te arrastró a la vida y así a la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un ser honrado Que juro no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y arriba sonora Y arriba sonora Lo que resulta de la desilusión Fue una hembra que a tu alma no la olvida Perdona que te arrastró Perdona que te arrastró a la vida y así a la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un ser honrado Que juro no volver Tus besos y copas te he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Dios de mi vida Que vos, todos aquí con la boca abierta Impresionados De verdad, muchísimas felicidades ¿Cómo estamos, eh? Muy bien, mi reina Muchísimas gracias por la invitación Gracias por abrirme las puertas No, gracias a ti por deleitarnos Con esta preciosa vez Hace un momentito estábamos en el cabrino Platicando de que efectivamente Canta súper bonito Y decía Elvira Sí, tú lo decías Hay mucha gente que canta muy bonito Y Elvira lo decía Sí, hay mucha gente que canta muy bonito Pero la potencia que tú tienes La forma de cantar Y esa garra que tienes No cualquiera, eh No cualquiera Muchas gracias Platícanos de ti, de tu música De tu carrera De mi carrera Uy, pues hace ya bastante tiempo Que andamos picando piedras ¿De aquí de Sonora? De aquí, de Hermosillo, Sonora De la Valderrama Y antes de que se me olvide Te voy a robar un segundo Claro Felicidades a mi hermana Ana Lidia Los Tunó Que hoy cumple años Ahí está Ahora sí Y nos fuimos a vivir a Estados Unidos Y andamos de allá para acá Y ahorita estamos preparando Nuestro material Tu material es geográfico Platícanos qué es lo que vas a tener En tu material es geográfico Por favor Banda 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 que es lo que a la gente De aquí nos gusta Claro Y que lo haces Espectacular Dios de mi vida A los cuantos años Comenzaste a cantar O cuando descubriste Dijiste Ah caray Si tengo voz Si me voy a dedicar a esto Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Pero nadie me anima Entonces yo quiero saber Cómo Cómo dijiste tú Ay no Sí Esto es lo mío Mira que desde que entré A la primaria Me puse a dirigir El himno nacional Ajá Y de ahí para Los seis años Dirigí el himno nacional Y de ahí para acá Después grabé unos comerciales Aquí Aquí Donde salía vestida De una negrita Así de una casa comercial Ajá Que ya no existe Ajá Y que me pusieron Me acuerdo en aquel entonces Unas almohadas Para que me viera Más gordita Y me pintaron de negra Ahorita ya lo puedo hacer Con toda la tranquilidad No 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 Estamos yendo Unas fotos Dios de mi vida Sí Guau Guapísima Dios de mi Y bueno Platícanos Más o menos Cuál es la onda Que va a tener tu disco Vamos a tener banda Pero vamos a tener temas Dirigidos al desamor Ahorita acabas de cantar Besos y copas Que Dios de mi vida Te sale Excelentísimo Le vamos a tirar A los hombres Le vamos a cantar Al puro desamor También al amor Algo movidito ¿Qué va a incluir? Fíjate que vamos a meter De todo ahorita Ahorita Estamos así como Muy románticas Estamos en la etapa De romanticismo Vamos a ver si entrando el año No entramos con desamor Y le metemos unas dos ahí Que me encantaría Porque son muy desgraciados Los hombres ¿Tú crees? Pero yo quiero que sigas cantando Yo no quiero seguir platicando Yo quiero que nos sigas cantando Que nos sigas deleitando Te lo juro todos Estamos aquí con la boca abierta Y esperemos que ustedes En su casita también Y ojalá El día que ya tengas terminadito Tu disco Vengas para acá A presentarnos Y ojalá Con muchísimo gusto Te vamos a recibir Para que nos sigas cantando Y nos vengas a presentar Tu material discográfico De verdad Una grande Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que yo te bendiga Gracias a todos Que pasen un excelente Feliz Navidad Un próspero año nuevo Y sí Prometido ¿Con cuál nos vamos? Otra cancioncita por favor Nos dejaste picados Pues mira que esta no es Como de rogarles Fíjate que es una primicia Ay Dios de mi vida Van a colgar No es cierto Esta canción Anoche la montamos Así Sí Y esto viene en el disco Y esto se llama Fui demasiado fácil Ay la vamos a estrenar